Música Un domingo por la mañana llegamos a la casa de Fikret, nuestro primer amigo en Turquía. Fue excesivamente amable de recibirnos con un típico desayuno turco. Fue excesivamente amable de recibirnos con un típico desayuno turquía se divide entre dos continentes europa y asia chanakkale queda del lado asiático es nuestra primera vez tan al oriente y tan lejos de casa. Charlamos con Fikret sobre algunas dudas que teníamos sobre su país. Descubrimos, por ejemplo, que Turquía no es un estado islámico, sino un estado laico. Por eso al menos en esta ciudad de playa no se ven muchas mujeres cubiertas. Cada persona tiene la libertad de vestirse como quiere. Fikret quería que probásemos los sabores locales, demostrando una vez más la hospitalidad que para que no se le gustan los sabores de la región. Luego hay un poco de comida en casa y lo tendremos un poco de comida en casa. Pero hoy estoy bien. No, estoy extremadamente hungry. Usted no te entiende, no te entiende todo eso. ¿Qué fue el nombre de esta comida? Tantuny. 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 ¡Sarán! Fikret nos mostró además el famoso caballo de Troya. Sí, el que aparece en la película. En general, nos sorprendió lo cálidos que son los turcos. No es difícil que caminando por la calle alguien te invita a tomar el pedido, como nos pasó con esta parejita cuando escucharon que hablábamos otro idioma. Tomamos un chai con ellos mientras les mostrábamos fotos de nuestro viaje. Chaklar es otra de las personas que conocimos en Çanakkale, quien nos llevó a pasear por la ciudad de noche. Justo era una semana religiosa. Y había mucha gente en la calle, todos disfrutando del aire de verano y toda la zona de la costanera. El nos llevó a probar unas sopas en su lugar preferido de Çanakkale para este tipo de comida. Como postre, fuimos a comprar unos baklava a una confitería que Changlar nos ayudó a elegir. El iPhone 6 es como un bar de maíz. Bueno, yo recomiendo este. Sí, tal vez este. Sí, tal vez este. Y tal vez este de estos. ¿Por qué? Tal vez este. Sí, por parte de todos estos. Sí. como siempre para nosotros viajar significa conectar con la gente del lugar y ser uno más con ellos esperamos que te haya gustado este primer vídeo de turquía y nos sigas acompañando en los que se vienen no te olvides de dejar tu comentario y suscribirte al canal